Ven, ahí está la puerta de salida Ven, pongamos rumbo a las estrellas Ven, vamos a alejarnos de la ira Ven, que ya no nos dañe más la vida Donde está el amor, está el temor Donde hay temor, no hay paz Rompo mis cadenas y me rindo por la libertad de amar Iré, muerte a la costumbre de la melancolía Iré, iré en nuestro mundo de amor En nuestra alegría Iré, iré Ven, no, no queda tiempo para dudas Ven, se está durmiendo ya la luna Y sí, creo que a fin de cuentas merecemos Y lo mejor de todo en esta vida Vive, navegando a la deriva Porque si hay amor, habrá valor y habrá felicidad Rompe tus cadenas Ríndete por nuestra libertad de amar Iré, muerte a los misterios Y a la melancolía Iré, iré Nuestro mundo de amor En nuestra alegría Iré, iré Iré, iré Iré他 recurring En nuestra historia Iré, iré ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el valor y la felicidad? ¿Dónde está el amor? Rompo mis cadenas y me rindo por la libertad de amar Yo iré fuerte a la costumbre de la melancolía Yo iré a donde la vida me lleve Vamos a ir con nuestro mundo de amor De nuestra alegría No importa cómo, ni cuándo, ni dónde Yo iré fuerte a la costumbre de la melancolía Vamos a ir con nuestro mundo de amor De nuestra alegría No importa dónde, dónde Bien, no importa dónde Bien, no importa dónde, dónde, dónde Bien, no importa dónde Bien, no importa dónde Quá HR Gracias por ver el video